¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? Sí, escucho. ¿Profe, qué pena? ¿Usted va a grabar esta grabación? Sí, yo grabo esta sesión. Ajá. ¿Sí? Mire, en este momento... ...al grupo que yo en ese momento estoy con datos y se me van a acabar y no lo escucho tan bien. A ver, ahí ya me puedes escuchar mejor. De pronto tenía el micrófono mal ubicado. ¿Ahí ya me puedes escuchar? Sí, profesor. Ah, bueno, perfecto. Bueno, no te preocupes que en caso de que se te obvie alguna cosa, yo te puedo... ...me solicitas la grabación de la reunión y con mucho gusto yo te colaboro. ¿Listo? Bueno, estimamos... Listo, bueno. Veo que estás con otro usuario. De todas maneras, hoy al final de la clase, para los que quieran les voy a enseñar cómo hacer que en sus cuentas de correo cambiarles el nombre para que les aparezcan bien los usuarios. Espérenme, que tengo hartos que están recién ingresando. Bueno, estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Voy a ver, vamos a hacer una... vamos a ver si están muy atentos. Todavía no coloquen el nombre. Espérenme un ratito. Muy bien, por los que ya lo hicieron. Tengan amabilidad... Ay, caramba, ah, no, está bien. Perdón. Pensé que había entrado con otro usuario. Tengan amabilidad en este momento y todos van a levantar la mano. No la mano físicamente. Háganme un favor y levanten la mano con ese ícono que aparece en la parte inferior. Muy bien, levanten la mano. Eso quiere decir que están presentes y bien atentos. Ahora voy a ver si están más atentos. Tengan amabilidad de bajar la mano. Voy a ver quién es el último que baja la mano. Ahí se quedaron unos levantados la mano. A ver, rápido. Gina, baja la mano. Gerli, no has bajado la mano. Santiago no ha bajado la mano. Eso, muy bien. Bueno, estimados estudiantes, en este momento, mientras voy dándoles la bienvenida... Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Tengan amabilidad de colocar en el chat su nombre completo y el grado. Sí, sí pertenecen a 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. Decidí hacer la sesión con los grados octavos porque estaban ya... ¿Qué? Ingresando muy poquitos en los otros grados. Vamos a ver cómo nos va en esta ocasión. Si no, lo contrario, hacemos dos sesiones. Bueno. Perfecto. Entonces, coloquen su nombre, el grado, y colóquenme si admiten o no la grabación. Si ya colocaron el nombre y se olvidaron de colocar sí o no en la grabación, escríbanme en sí simplemente si admito la grabación. Esa grabación que vamos a realizar, yo les voy a explicar para qué va a ser. ¿Listo? Aunque ustedes algunos ya se han imaginado, aunque yo siempre todas las casas les grabo para que tengamos evidencia de nuestro proceso. Muy bien. Vamos a comenzar. Mientras ustedes escriben su nombre y el grado en el chat, comienza en este momento la emisión. Estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión virtual de tecnología informática de la explicación de la guía de trabajo número 2. Mi nombre es Amanda Santa Cruz. Tengo el gusto de acompañarlos en esta asignatura. Y el tema de hoy es los derechos de autor, las obras que lo protegen, los tipos de derechos que son los morales y los económicos. Así que comenzamos. Les recuerdo, queridos estudiantes, que esta sesión es grabada. ¿Por qué siempre les insisto en cada sesión que es grabada? Porque aquellos que necesiten una grabación para volver a recapitular o no entienden algo, les puedo facilitar la grabación. O de lo contrario, ustedes me pueden hacer preguntas puntuales, que con gusto estoy aquí para colaborar. Estas grabaciones que tenemos son grabadas con fines académicos. Por ejemplo, a mí me sirve para el inicio, porque en este momento no gasto tiempo chuleando en mi agenda la asistencia. Termina la grabación. Yo le doy pausa. Así la comienza la grabación, chicos. Así, perfecto. Doy pausa y cuando termina la grabación, llega mi correo, la grabación y el registro del chat. Entonces, cuando llega el registro del chat, yo sé quiénes asistieron a la reunión y con calma en la tarde comienzo a registrar la asistencia a la reunión. Bueno, les dije que al finalizar el periodo voy a darles un incentivo a todas las personas que participaron de la reunión. Voy a darles un cargo último, no, no, mentira. Un pequeño incentivo para aquellas personas como ustedes que siempre están atentas a las grabaciones y a las clases para aprender más. ¿Listo? Bueno, fines académicos, pues yo para corroborar quién participó, los aportes que ustedes dieron. Fines disciplinarios, pues si se presenta algún inconveniente. ¿Listo? Bueno, recuerden en este momento, si ya lo hicieron, no hay problema, colocar su nombre y grado en el chat porque yo verifico la asistencia al inicio o al final. Porque hay gente que ingresa y luego se va a jugar o se va a hacer sus cosas y luego se desaparece de la reunión y ni me atienden. Entonces, voy a estar aquí muy pendiente de que ustedes estén participando conmigo en la clase. No me van a dejar sola. Bueno. En primer lugar, comienzo con la frase de la clase de hoy que es un personaje que se llama Henry Ford. Les doy una pista de este personaje. Su apellido Ford es una marca de... ¿De qué será una marca de Ford? Carros. De autos. De autos. Muy bien. De carros, de autos, de automóviles, de coches. Bueno, dependiendo de la región en que estamos, aparecen con diferentes nombres. Henry Ford fue el pionero de producir... No es que sea el pionero de producir los carros Ford, porque la empresa de él, los carros Ford, era de esa empresa. Lo que hizo él en especial es hacer que los carros se producieran en masa. Me hago entender. Dijo, a él se le ocurrió, se habían inventado el carro, dijo, no, voy a hacer carros para la gente. Y comenzó la producción en serie de tal manera que pude en un día producir gran cantidad de carros y venderle a la gente. Fue un gran empresario. Este empresario tiene una frase. La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos. Estimados participantes, todos tenemos problemas en la vida. Algunos tienen problemas más grandes, otros menos grandes, pequeños, de todos los tamaños. Ustedes pueden decirme a algunos, yo no tengo problemas. Qué bueno, gracias a Dios no tienen problemas. Hay problemas económicos, de salud, hay problemas sociales, en fin. Pero lo importante es saberlos afrontar. No quedarnos en el problema ahí enfrascado. Y decir, yo me he quedado en mi problema y busco ayuda. Por ejemplo, hace un rato, me encantó que un compañero me decía, profe, yo estoy con el plan de datos de mi celular. Dice, no escucho bien, pero estoy aprendiendo. Mira ese personaje, las ganas que tiene de aprender, de buscar los recursos para asistir a estas sesiones. Hay personas que de pronto tienen los medios o les da pereza de no venir a estas sesiones. Entonces, ¿por qué no quieren aprender? Entonces, des en cuenta la importancia de resolver los problemas y no quedarnos en esos enfrascados sin saber para dónde agarrar y echarle la culpa a todo mundo, echarle la culpa a la mamá, al papá, a los profesores, al gobernador, al alcalde, al presidente, al universo entero. No, aprendamos a resolver esos problemas. Y si no los quieren, denles gracias a Dios por estar tan bien y denles gracias a sus padres o a sus familiares por también tenerlos en buenas condiciones. Bueno, esa es la frase que nos dice Henry Ford. No gasten tanto tiempo ni energías en hablar de problemas. Más bien traten de solucionarlos. Porque hay que dejar de escuchar a la gente ahí quejándose por todo. ¿Listo? Bueno, en la guía habla sobre una lectura de dos personajes que tenemos aquí. Así los puse jóvenes y bellos, porque pues Steve ya murió. Este personaje se llama Steve Jobs. El que tengo aquí en la fotografía. Se llama, pues, lastimosamente murió. Cuando ustedes escuchan a Steve Jobs, ¿qué se les viene a la cabeza? Así como cuando dije Henry Ford, dijeron carros, ¿qué se les viene a la cabeza cuando escuchan a Steve Jobs? ¿Nada? ¿Escucho o escriban? Es el de Apple, ¿no? El de Apple, dice. Muy bien. Ah, ¿por qué produce? ¿Carros? Celulares. 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 Teléfonos. Muy bien. Computadores. Computadores. Perfecto. iPads. iPads. Muy bien. ¿Son bonitos los productos de Apple? Sí. Sí. Pero tienen un inconveniente. Sí, profe. Son muy que... Son muy que... Muy caros. Son muy caros. Son muy caros. Son muy caros. Listo. Bueno, este es el sitio. Bueno, ya lo presentamos. Este es yo, cuando era joven. Se siguen comenzando. Aquí me busqué esta foto de este caballero. Bueno, y acá tenemos a otro personaje llamado Bill Gates. Aquí está la joven. Nos vemos en la noticia. Será como un poco más mayor. ¿Quién es Bill Gates? ¿Quién se les viene a la cabeza con el... El fundador de Microsoft. Muy bien. El fundador de Microsoft. Muy bien. De Microsoft Windows. Perfecto. Resulta que entre estos dos se conocieron en su juventud y tuvieron un conflicto. En eso habla la lectura. Vamos a ver. Entonces, ya tenemos en cuenta que Estillo es un empresario y era un... Fue, ¿no? Un empresario y un magnate. Cuando dicen magnate es que tenía mucho dinero. Trabajó en el sector de la informática y fue un ejecutivo fundador de Apple. También de Pixar. Bueno, más allá en otra guía hablaremos de ese personaje. Pero no quería comenzar la lectura sin saber quién es estos dos. Y acá tenemos a un informático que han propuesto a una vez conocido como Bill Gates, que es el fundador de Microsoft Windows, que es el sistema operativo. Y comienza la historia. Aquí los hice con unos de las espadas. Aquí están todos bravos. Bueno, comienza la historia de la siguiente manera. La relación que tuvo Bill Gates con Steve Jobs fue muy compleja. La relación comenzó en eso de la década de los 70. Imagínense cuánto. 30. Uy, hace 50 años. Ya estamos 10. Bueno, en fin, ustedes están jóvenes y bellos. Pero por allá por los 70, Microsoft se comprometió a hacerle a Steve Jobs, a su máquina Master, un sistema operativo llamado Benji. Que era un lenguaje de programación fácil de aprender. Bill Gates aceptó fascinado. Porque les cuento que en esa época el que más tenía dinero o la empresa que más tenía furor era la de Apple, la que manejaba Steve Jobs. Entonces, él aceptó, encantado, trabajar con este caballero. Bill Gates estaba en ese tiempo haciendo unos programas que hoy en día los conocemos como Excel. Este icono es el de Excel, Excel es una hoja de cálculo, una hoja electrónica. Si lo han visto, cuando entra en Excel, aparece una cuadrícula para hacer sumas, restas, multiplicaciones, lo utilizan para hacer nóminas, inventarios. Ese es Excel, ¿no es cierto? Es una hoja de cálculo. ¿Este símbolo de qué es, a ver, chicos? De trabajo. De trabajo. De trabajo, muy bien, de Word. Word es un procesador de texto, ¿no? Word es un procesador de texto donde, como su nombre lo dice, sirve para procesar todo tipo de documentos. Pertenece al grupo de procesadores de texto. Por ejemplo, esa presentación que estoy haciendo, ¿cómo se llama este programa de la presentación que estoy haciendo? PowerPoint. PowerPoint. Es otro paquete que pertenece al señor Bill Gates, que se llama el paquete Office. Y el paquete Office, por lo general, tiene el de Office, el compañero tiene Excel, que es la hoja de cálculo, Word, el procesador de texto. Pero quiero que tengan en cuenta bien esa diferencia. ¿Ese símbolo ustedes lo conocen? Sí, es el de Windows. Es el de Windows. Verán, Windows es el sistema operativo. Es el que hace que funcione la máquina. Windows es el sistema operativo, el que tengo yo manejando en este momento PowerPoint. Es como en su sistema operativo tienen sus celulares, por ejemplo. Android. Android, ajá, Android. Sí, por lo general la mayoría tienen Android, a menos que tenga un sistema con que es un iOS. Y, por ejemplo, la aplicación Google Meet es una aplicación, lo mismo sucede con este programa. Estos son programitas, pero el que lo soporta a todos los programas es el sistema operativo. Bueno, sigamos con la historia. Resulta que a ambos les entusiasmaba la posibilidad de crear en Microsoft un software gráfico, ¿ya? Que llevaba, antes los computadores no tenían ese sistema de ventanas que hoy tenemos, que uno le da clic, que va de un lado al otro. Resulta que en esa época Steve Jobs creó su empresa en Cupertino, que es una ciudad de Estados Unidos, ya en Estados Unidos, donde se encuentra la empresa Apple. Miren de bonito de esa empresa, miren, parece como un estadio, ¿no? Esa es la empresa de Apple, que queda sus instalaciones en un sitio llamado Cupertino, que es una ciudad de Estados Unidos. Ahí se encuentra en Apple. Y el señor Steve Jobs quería crear un sistema operativo gráfico para sus computadores. En esa época él mandaba a la guardia, por así decirlo, en Estados Unidos, en computadores. Por eso lo comparan, que parecía el autista de Hange, ¿no? ¿Por qué razón? Porque él era el pionero en los computadores y los ratones eran las empresas que querían seguirle. Porque era el magnate en esa época. Pero, ¿qué pasó? Resulta que un compañero, cuando trabajaron estos dos personajes, Steve Jobs y Bay Gates juntos, un compañero que trabajaba en la empresa Apple llamado Andy. Ah, no, este no es Andy, perdón, confundí. Justo con eso. Él es Andy. Este personaje llamado Andy, este es otro que me confundí, verán que los dos están pequeñitos que van a estar acá. Este sí es Andy. Disculpe. Andy, que era miembro original, como dice aquí en la lectura, de la empresa Washington, del computador Washington, que estaba haciendo Steve Jobs. Resulta que él miró muy sospechoso a Bill Gates. Aquí está joven Bill Gates, mire. Todo joven, recién saliendo de la universidad. Ni siquiera había terminado la universidad cuando se hizo magnate, les contaré. Él sospechaba de Bill Gates porque Steve Jobs tenía ya una base de su sistema gráfico, el famoso que hoy en día se llama Windows, pero era del computador Washington. Y él lo miraba sospechoso porque él preguntaba cómo lo hicieron, cómo se fabricó, qué sistema manejó. Al ver esta sospecha, Andy le dijo a Steve que sospechaba que la empresa Microsoft le iba a clonar su computador Washington. ¿Qué quiere decir? Que como él le preguntaba tanto a Andy, Bill Gates le preguntaba tanto a Andy, él sospechaba que Bill Gates le podía robar el sistema operativo a los equipos Washington, que es de Steve Jobs. Steve Jobs como que todavía no le hacía caso a Andy, ojalá le hubiera hecho caso en esa época, pero pues le preocupó algo, pero lo dejó a un lado. Bill Gates creyó que las interfaces gráficas que hoy en día manejamos de las ventanas, como lo maneja Windows, como lo maneja Android, como lo maneja Apple, en esa época no existía. Y que Microsoft tenía tanto derecho como Apple utilizar esa idea. ¿Por qué razón? Les resulta que esa idea no se le ocurrió a Steve Jobs. Esa idea primero se le ocurrió a Cerox. Cuando ustedes escuchan hoy en día la empresa Cerox, a uno se le viene en la cabeza esas impresoras grandotas o esas fotocopiadoras, porque en eso se dedica Cerox. Pero un equipo de ingenieros de Cerox fueron los primeros que se les ocurrió hacer el sistema de ventanas que hoy en día conocemos. Inclusive a ellos se les atribuye el manejo del ratón. Miren esos ratones como eran antes. Y Steve Jobs miró ese invento y les pidió a los ingenieros de Cerox que se lo explicaran. Y él copió esa idea. Primero copió la idea de Steve Jobs a Cerox. Y luego Bill Gates quería copiársela a Steve Jobs. Así cuenta la historia. Sigamos. Yo no estoy leyendo lecturas, sino... Bueno. ¿Qué les estoy contando? Bueno. Resulta que el muy vivo de Bill Gates patentó el sistema Windows antes que se lanzara el computador Washington. Entonces, ¿qué pasó? Miren la historia aquí. ¿Cuál fue? En su acuerdo original, Jobs había convencido a Gates que Microsoft no crea un solo gráfico para que nadie más hubiera transcurrido el lanzamiento de Washington, lo pudiera presentar. Por desgracia, para Apple, para este señor Bill Gates, para Steve Jobs, por desgracia, para Apple, la compañía no contempló la posibilidad de lanzar Washington y se demoró un año en lanzar Washington. Entonces, al ver que se demoraba un año en lanzar Washington, Bill Gates aprovechó para anunciar a Microsoft un año más antes. Por lo tanto, Bill Gates le quitó la idea a Steve Jobs del sistema operativo. Jobs estaba furioso, pues, porque le quitó, pues, usted el sistema operativo. No se podía hacer poco al respecto porque él lo lanzó mucho más rápido. Inclusive hay una frase que dice, tráeme inmediatamente a Gates. Es como histórico cuando Steve Jobs lo mandó a llamar inmediatamente a Bill Gates por lo que había sucedido. Luego le dijo, hay una frase célebre también entre ellos dos en donde dice, confía en ti y ahora me estás robando. Entonces, miren la historia. Primero, ¿quién le robó? Steve Jobs le robó a cero la idea de la interfaz gráfica. ¿Se acuerdan que les conté? Steve Jobs le robó a cero la idea de la interfaz gráfica y del ratón. Y Bill Gates se aprovechó de que Steve Jobs lo contrató y que el producto se demorara en Washington. En salir al mercado, Elon lanzó más rápido y lanzó el sistema operativo Windows. Él no vende computadores. Él solamente vende el sistema operativo Windows. Y de ahí viene la disputa de estos dos personajes. ¿Listo? Bueno, espero que les haya contado bien la historia y que me la hayan entendido porque tienen que ayudarme a resolver unas preguntas. Después de que ustedes lean las preguntas, tienen que resolver unos interrogantes. Aquí me falta algo importante. Cuando Steve Jobs lo acusó a Bill Gates diciéndole, confía en ti y ahora me estás robando, Bill Gates le respondió a Steve Jobs. Se mantuvo tranquilo y le dijo, bueno, Steve, creo que hay otro ángulo en el problema. Creo que más bien, miren esa parte, nos encontramos con un vecino rico llamado Cero y acertamos su casa. ¿Qué quiere decir? Que él se excusaba que como él le robó la idea a Cero, él también se excusaba por robarle la idea a Steve Jobs. Bueno, esa es una historia real. Les invito luego más allá a indagar sobre la historia de estos dos personajes, de ese conflicto que tuvieron por allá, por los años 70 y 80. Bueno. Luego sigue aquí, algo bien importante, viene la actividad, me van a ayudar a hacerla, ¿no? Yo tengo unos falsos, acá tengo otros verdaderos para ayudarlos a copiar y pegar y ustedes me van a ayudar. Niños, por favor, si van a trabajar en las guías, no se olviden colocarle el nombre y grado a todas las actividades. Es que resulta que hay unos personajes que son muy barachos y les piden las copias a otros compañeros y ni siquiera son capaces de volver a repetir, sino que simplemente llegan y los copian y los vuelven a enviar. Eso hace que tengan problemas ustedes y tengan problemas también la persona que copió, el que copia y el que se deja copiar. Entonces, aquí en adelante, recuerden, cada actividad no olviden colocarle el nombre y el grado. Y lo más importante, tómenle la foto solo la actividad, por favor, dejen de tomarle la foto a toda la guía. Miren que como a ustedes les va a parecer gracioso, pero no es a ustedes, me mandan hacer las fotografías de los lapiceros, de los cuadernos de al lado, del zapato, del pie. Tengo un montón de fotos de ustedes con los brazos y los pies. Entonces, miren, solamente, si yo voy a, son tres actividades, solamente le tomo la foto a este pedacito para que yo lo pueda visualizar bien, porque a veces es borroso y me toca volverla a decirse en vida. Bueno, vamos a hacer la actividad, vamos a ver, colocar falso, verdadero, voy a ver que ya están atentos, van a estar ustedes. Primero, voy a ver si están atentos, levanten la mano, por favor, todos. Voy a ver cuántos levantan la mano. Ah, muy bien, que han estado atentos, muy bien. Bueno, por ahí hay unos cuantos que no han levantado la mano y me voy a dar cuenta quiénes son. Bueno, yo voy a bajarles la mano. Listo, muy bien. Vamos a ver qué tanto. Pueden contestarme en el chat o pueden hacerlo activando el micrófono. ¿Listo? Voy a comenzar al azar, voy a comenzar al azar. Voy a comenzar por las siete. Dice las siete, Word es un procesador de texto verdadero. Verdadero, 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 muy bien, es verdadero. Word es un procesador de texto, muy bien. A ver esta, ahí está, bueno, esta se la voy a colocar. La número tres. Excel pertenece al grupo de los sistemas operativos. Verdadero, verdadero, falso. A unos dicen verdadero, otros dicen falso, a ver, dígame. Falso. Falso. Falso, falso. Falso, falso. ¿Por qué dicen que es falso? Excel, ¿qué es? ¿Una qué? Un procesador de texto. El procesador de texto es Word, ¿verdad? Muy bien, eso quería aclararlo. Word es el procesador de texto, pero el Excel, ¿qué es? Es una hoja de cálculo, una hoja para hacer operaciones, una hoja electrónica, ¿verdad? Entonces, esta es falsa. Falsa porque no es ningún procesador de texto, el procesador de texto es Word. La última. A ver cuál escojo, cuál escojo. Ah, ya está. Voy a ver, está. La cinco. Xerox fue una empresa que tuvo la primera idea de la interfaz gráfica, el ratón y los íconos. Verdadero, 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 verdadero. Muy bien, verdadero. Verdadero. Muy bien, en el chat también pueden escribir, que estoy atenta. Muy bien, verdadero. No, pues ahí ya les aviste tres. Ahí ya la pueden hacer. ¿Listo? ¿Alguna duda o inquietud en esta parte? No. No. No, no, no. Continuemos. Póndenme mucha atención a esta parte para hacer la otra actividad. Bueno, muy bien. Resulta que luego viene una parte que se llama Derechos de Autor. Pondrán mucha atención porque yo les hago énfasis en las palabras claves. Así mismo puede ser cuando ustedes lean y la reciban en la guía. La guía la pueden reclamar en la papelería Nobel, ¿qué se llama? ¿Dónde queda la papelería Nobel? Ustedes saben. La papelería Lauren. Ah, Lauren, Lauren, no, perdón. Ya ven, lo estoy mandando a otro lado. Habla papelería Lauren. Entonces reciben la guía y pueden desarrollar ahí la actividad. De lo contrario, no van a transcribir toda la guía, sino solo la actividad. Y ustedes en la guía pueden señalar, por ejemplo, Derecho de Autor. Dice. En la expresión jurídica, la expresión Derecho de Autor se utiliza para describir los derechos de los creadores de las obras literarias y artísticas. Si yo tuviera un resaltador, diría que lo principal de aquí son los derechos, miren, los derechos que uno tiene, ¿sobre qué? Sobre las obras literarias y las obras artísticas. Así vayan leyendo. ¿Listo? Cuando lean la lectura. Bueno. Las obras que representan la protección de autor van desde libros, música, la pintura, la escultura, las películas. Miren, aquí están obras literarias, caricaturas perietas, programas de cómputo. Por esa razón les hice esta historia, miren, cómo los derechos de autor influyen mucho. Este caballero patentó Windows, al patentar Windows se lo quitó a Steve Jobs. Y cómo Cerox no patentó su invento y se lo robó Steve Jobs. Miren ese enredo. Por eso es tan importante los derechos de autor. En los programas hay derecho de autor, en las obras dramáticas, en el cine, en la música. Bueno, todos estos son un tipo de autor. ¿Listo? Bueno. Luego nos da aquí unas, en la propiedad actual del derecho de autor nos dan unos tips. Verán. El derecho de autor ampara obras, no ideas. Las obras sí, las ideas no. Otro importante, los derechos de autor se obtienen en el simple acto de crear una obra. Se crea una obra y es suya porque usted la creó. Pero ojo, debe patentarla o debe legalizarla porque si no, otros la pueden robar, como en el ejemplo que les di anteriormente en la historia. Perfecto. En creaciones colectivas, cuando alguien crea colectivamente, hagamos de cuenta que todos nosotros creamos una obra. ¿Quiénes tienen derecho a esa obra? A todas las personas que participaron en la creación. No solamente a una, sino a todas. Al ceder los derechos de autor de forma formal, perdón, al ceder los derechos de tus obras, debes especificar formalmente cómo las accedes y por qué las accedes. Solo se pueden ceder los derechos patrimoniales, los morales no, o sea, las partes económicas. Miguel, ¿estás levantando la mano? ¿Tienes una pregunta? No, pues se levantó sin querer. Ah, oye, está levantada la mano. Tranquilo, ya las voy a bajar para que no esté pendiente. Si no, acá me dice levantar la mano. ¿Listo? Bueno. Jorge Andrés, no te olvides de silenciar porque acá se escucha el fondo lo que haces. Listo. No es lo mismo ser dueño de una obra que tener un derecho de autor sobre ella. Hagamos de cuenta que me vendieron la Mona Lisa y yo digo, esta es mi obra porque yo la compré y tengo derechos de autor sobre ella. ¿Quién hizo la Mona Lisa, chicos? Leonardo Da Vinci. Ajá, y él es el autor. Por más que si yo la compro por ahí, aunque no creo que me la venda, o si me la venden, me la venden muy cara, no tengo derecho de autor sobre ella, sino el que la hizo. Si vas a utilizar material de otros, escúcheme bien, ustedes pueden utilizar material de otros, deben pedir la autorización o mencionar sus fuentes, de dónde lo tomaron. Y finalmente, el derecho de autor rige en labores creativas, con cierta originalidad, no técnicas, pintura, recorte, impresión, o bueno, ustedes, vamos a hacer un monacho y diga, esto es mío, y es mío, y es mío, y es suyo, nadie se lo va a negar. Pero es un proceso bien dispendioso para tener los derechos de autor. Bueno. Luego hay una clasificación de los derechos morales y los derechos económicos. Los derechos morales hacen referencia, por ejemplo, a que mi obra es mía, nadie me la puede alterar, nadie me la puede reproducir, nadie me la puede alterar. Por ejemplo, hoy nadie me la puede publicar. Son derechos propios de la obra, pero no implican la parte económica. En cambio, los derechos económicos sí. Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo me creé un software. Entonces, mi software, en cuanto al derecho moral, hace referencia a que nadie me lo puede modificar si yo no tengo autorización. Ese sería un derecho moral que yo tengo. Pero un derecho económico sería que solamente yo lo puedo vender. Nadie puede beneficiarse con ese software si no le doy mi autorización. Esas son las dos grandes diferencias. ¿Listo? Luego viene una actividad bien sencilla. Recuerden, si usted no tiene la copia, no se va a poner a hacer toda la sopa de letras porque gasta mucho tiempo. Si tiene la copia, pues aquí desarrolla la sopa de letras. Si no, simplemente me hace esta parte de derechos de autor. Importante. Vean, aquí coloqué nombre y grado. Nombre y grado. Por favor, no se olviden de la flecha bailarina de colocar aquí nombre y grado. Voy a seguir un ejemplo. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? Ya. Encontré una palabra. Una palabra que comienza por T. ¿Ya la encontraron por ahí? ¿Aquí qué palabra sería? Les puse las iniciales, les coloqué las iniciales para que les... Transformación. Miren. Transformación. Transformación. Encontré la palabra transformación. Entonces digo, voy a escribirla en el recuerdo que me dijo la profe. Además que les señalé en la sopa de letras, la parte inicial. Aquí en DIP no puedo colocarla porque comienza con D. Te voy a buscar una que comience por T. Entonces llego aquí, dije aquí va transformación y le digo transformación a mano. Verán que todo tiene que ser escrito a mano porque es la única forma de darnos cuenta que ustedes lo hicieron. Y quedó. Transformación. Bueno, voy a colocar otro color para que ustedes la puedan mirar desde allá. Transformación. Listo. Quedó transformación. Búsqueme en una palabra donde diga... A ver, ¿dónde está la cera de D? ¿La han visto? Ah, sí. Esa palabra de aquí, yo voy a buscar. Comienza con D. Distribución. Distribución. No, distribución. Distribución iría acá porque es IS, pero aquí hay una D corta. Divulgación. Divulgación. Ajá, divulgación. Miren, aquí por ejemplo está D hasta el revés. Divulgación. Hasta aquí. Divulgación. Entonces llego y escribo en la letra correspondiente. Esas dos por eso la tuve que colocar la B para que no se confunda. Entonces aquí iría divulgación. Divulgación. ¿Listo? Bueno, quedó divulgación. Perfecto. Listo. Y así con las demás palabras. ¿Sencilla o difícil? Sencilla. Sencilla. Miren. Sencilla. Ah, aquí hay dos palabras, verán, ¿no? Aquí hay dos palabras. En la misma letra hay dos palabras. ¿Listo? Bueno, ya nada más no les ha visto. Quedó muy bien. Luego viene una pregunta de selección. Hay un error en la anterior actividad de la sopa de letras. ¿En esta? A ver, dígame. La inicial U, esa no concuerda con ninguna palabra. Oh, se ha corrido. Es horrible. Ajá, se ha corrido. Gracias por lo que usted dice. Miren, yo no me había quedado en cuenta. Mejor cuando se hizo la impresión o se bajó esta letra U. Esta no es. ¿Cuál sería? La C. La C. Es la C, colección, ¿no? Colección. Pero gracias por la recomendación. No me había dado cuenta. Hoy cambio la guía de la plataforma. Ojalá los que hayan descargado, me hubieran dicho antes, la hubiera cambiado. ¿Listo? De pronto cuando se movió el objeto, se movió aquí esta. Entonces recuerden, a los que atendieron hoy, o sus compañeros le preguntan, ¿qué sería esta la letra? ¿Listo? La C. Se ha corrido, se ha bajado ese cuadrito bandido. ¿Listo? ¿De qué palabra? La C. De colección. ¿Listo? Bueno. Ok. Muy bien. Vamos a la siguiente. La actividad 3. Miren. De acuerdo a la anterior lectura, porque en la guía aparece una lectura, y en las imágenes, ¿qué quiere decir? De acuerdo a esto, a esto y a esto, yo voy a contestar estas preguntas de selección múltiple con única respuesta. Otra vez voy a pasarles aquí, para que no se les olviden. La flecha bailarina, no olviden colocar su nombre y grado, por favor, aquí está haciendo publicidad. Bueno. Por ejemplo, la primera dice, al utilizar un material de otros, ¿qué se debe? A. Pedir autorización o mencionar las fuentes. B. Puedes utilizarla sin contratiempo. C. Utilizar solo dando un pequeño aporte. D. No es necesario consultar su uso. ¿Cuál sería ahí para ustedes la respuesta correcta? No. 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 Ustedes deben pedir la autorización. Aquí sería la respuesta, la A. La señalan con otro color, la subrayan, lo que ustedes estimen conveniente. Yo le voy a quitar el color de relleno. La respuesta sería la A. Bueno. En la segunda, no me van a contestar la segunda, por favor. Les voy a dar pista nomás, sino mejor dicho. La segunda, los derechos de autor se clasifican en, escúcheme bien, esta es la clasificación de derechos morales y derechos económicos. Aquí está. La tercera, ¿cuál de las siguientes opciones es un derecho moral? Entonces, usted se viene acá y con lo que encuentre en derechos morales busca cuál de estas está aquí. Esta sí la vamos a contestar todos. A ver, la cuatro, a ver quién me ayuda. En las creaciones colectivas, cuando la gente crea colectivamente todo, el derecho de autor pertenece a quién? Al primero que se le ocurrió la creación, al que patrocinó el proyecto, a todos los que participaron en la creación o ninguna de las anteriores. La C, la C, la C, la C. A ver, ¿cuál es la C? La C. Eso, a todos los que participaron. ¿Listo? La terminología jurídica de la expresión derecho de autor se utiliza para describir qué. Eso está en la primera parte, a los derechos, sobre qué. Ah, no les avisa ahí, miren que está toda la lectura. Y esto sí es fácil, a ver. Ayúdenme con esto. Son tipos de obras que no puede proteger con derechos de autor. Las fotografías y programas de computación, la vacuna del coronavirus, las caricaturas historietas o las letras de las canciones. La B. La B. La B. La B. Usted puede sacar esto de descarte, porque desde en cuenta, son tipos de obras, son tipos de obras. ¿La vacuna del coronavirus es una obra? No, es una invención. Claro, es un descubrimiento, una invención buena. Bueno, en fin, miren, en lo que me pasó aquí, en esta letra fue esto. Que moví la imagen cuando iba a mandarla en PDF, y entonces se moví el cuadrito. Bueno, en fin. ¿Tienen alguna duda o inquietud sobre la guía? No. No, profesor. No, profesor. No, profesor. Bueno, muy bien. Verán, chicos y chicas. Profe, profe. Recuerda. Dígame. ¿Podemos responder en la guía impresa todo? Pues yo les aconsejaría que fueran a traer la guía impresa y responderán todo. No hay problema, pueden hacerlo. Pero recuerden de colocar el nombre y grado y hacerlo a mano. Y solamente tomarles la foto a cada actividad cada vez que me la envíen. ¿Listo? Vayan a traer la copia. Gracias. La copia tiene solamente dos hojas y ustedes, si gustan, luego la recortan y la pegan en su cuaderno. De lo contrario, por ejemplo, profesor, yo no tengo la forma de ir a traer la copia y yo quiero hacerla en el cuaderno. Lo puede hacer. Entonces, para que no copie todo eso, coloca. Primero, al utilizar los materiales de otros, debe. Ah, solamente la respuesta. Para que no copie toda la gesta, todo el recuadro de las preguntas. ¿Listo? ¿Sí me entendieron esa parte? Sí, profe. Ah, sí, sí, profe. Sí, profe. Pero tampoco hagan tantos resúmenes. No es que a veces colocan, por ejemplo, y les hago válido, ¿no? Pero es que a mal me saben colocar uno, ah, dos, ah, tres, ah. Entonces, no, digo, por lo menos que copie la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, entonces, recuerden que la fecha de entrega es hasta el 19 de marzo. Miran, 19 de marzo. Por favor, tienen todo este espacio. Miren que aquí tengo el calendario. Y estamos ubicados en el 5 de marzo. Miren, tienen esta semana, esta y esta. La fecha límite para la entrega de la actividad es el día 19 de marzo. ¿Listo? Bueno. La guía me la pueden enviar, 19 de marzo, a este correo, a trabajos informática, a trabajo, perdón, infotookerres, arroba gmail.com, o a este número de WhatsApp. ¿Listo? Como siempre, me lo envían y dependiendo de la cantidad de trabajos yo les contesto. Por ejemplo, por lo general sé contestar al otro día si usted me la manda el día de hoy en la tarde. Pero al final me enviaron cantidad de trabajos y me demoré, en este caso, máximo dos días en retroalimentar las actividades. Siempre estén en la retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que yo les contesto. Si no les contesto al cabo de dos días, digamos, que no me paso mucho, usted vuelva a escribirme. Por lo general nunca se me pasa en ningún trabajo. Pero de pronto, si de pronto usted lo mandó mal o ocurrió alguna, o ocurrió algún percance, con mucho gusto, si usted me manda el mensaje y yo lo vuelvo a revisar porque ahí queda la historia. ¿Entendida esta parte? Sí. Sí, pero sí. Bueno, antes de despedirnos, quiero hacerles una invitación. Resulta que la Universidad de Pamplona, en convenio con CODE, nos invita a un curso de programación en bloques. Nos invita a participar a un curso de programación por bloques. Ese curso de programación en bloques lo va a dirigir a la Universidad de Pamplona y también lo voy a liderar yo en esta parte. Es un curso-concurso. ¿Por qué se llama curso-concurso? Porque además de que vamos a tener la oportunidad de aprender a programar por bloques, además de que nos den un certificado de la participación, vamos a participar con unos proyectos. Los proyectos que serán ganadores van a recibir premios. No nos puedo decir así en esa cierta cuáles son los premios porque ayer cuando estuvimos en la reunión nos explicaron exactamente los premios a participar, pero tengo entendido que son tabletas. Bueno, hay cantidad de cosas de incentivos para la gente que quiera participar. ¿Cuáles son los requisitos para participar? Tienen que tener un computador, tienen que tener conexión a internet y lo más importante, tienen que tener muchas ganas de aprender. Como lo voy a dirigir, primero me están capacitando. Yo accedí a participar del curso y en este momento tengo dos semanas de capacitación constante. Después de que me capaciten, vamos a entrar a concursar con 10 participantes. Los 10 participantes yo los voy a preparar en horario fuera de las clases, pero es necesario que tengan computador y conexión a internet. Los que no lo tengan, no se preocupen, no me van a decir, ay, proje, ¿por qué nosotros no vamos a aprender? Yo luego les voy a enseñar cuando volvamos nuevamente a las clases presenciales. Pero para este concurso sí es necesario estos requisitos. Entonces, las personas que estén interesadas en participar, hay un cupo máximo de 10 estudiantes. Yo puedo inscribir a más y decir, si usted está interesado en participar en este curso o concurso, lo ideal es que vamos a ganar. Yo voy dispuesta a ganarme todos los premios y los certificados que hayan en este evento que van a realizar. Dime, ¿te escucho? Una preguntita. Profe, ¿se podrían dos con un computador? Claro, sí pueden dos con un computador. Claro que sí. Porque al principio, por ejemplo, yo los voy a preparar, entonces lo importante es que ustedes estén bien preparados para que luego asuman los retos que nos van a colocar. Sigue hablando, te escucho. Yo sé si lo estás todo. No sé. Bien. Y cómo es para inscribirse, o sea, como así. Ah, aquí les voy a decir. Los interesados para realizar el curso, yo ya mandé a decir que iba a participar con 10 estudiantes de grado octavo. ¿Sí? Pueden ser más y resultan más. Pues no asistigo a los demás si me permiten ampliar el cupo. Los interesados, ustedes me escriben a mi WhatsApp y me escriben su nombre, el grado y el número de documento de identificación. Por ejemplo, digamos, Juan Pérez Santa Cruz. Mi número de identificación es este y estoy interesada en participar en el curso de programación por bloque. ¿Listo? Me envían esos datos y yo hago un pequeño registro en mi estudio personal y luego yo me comunico con ustedes en la semana. ¿Qué van a recibir? El certificado de la Universidad de Pamplona y en el concurso van a rifar tablas y otras cosas más. Entonces esperemos que nos ganemos. Esperemos no, vamos a ir con todo a ganar. Espero que varios de ustedes participen y estén interesados. Y como les digo, no van a estar solos porque en esta ocasión yo voy a estar liberando este concurso y les voy a explicar. ¿Listo? ¿Listo? Escucho, ¿qué más hacen a mano cuando quieran pedir la palabra? Yo, por favor, una preguntita. ¿Qué tantos son los requisitos para mandarle a usted? A mí simplemente envíenme. Estoy interesada en el curso de bloques y me escriban simplemente su nombre, el grado y el número de identificación. La tarjeta de identidad. Solamente eso me envían. ¿Listo? Tienen que tener conexión a internet y tienen que tener un computador porque los voy a llamar, por ejemplo, digamos, en la semana, les puedo decir, niños, vamos a acordar un horario para yo poderles explicar en qué consiste y para poder ganarnos los retos. ¿Listo? Es muy sencillo y es muy dinámico y es muy divertido aprender esa parte de programación. Y, de paso, vamos armando nuestro grupo de investigación porque si volvemos a la presencialidad, aspiro con ustedes a participar en varios proyectos que se nos presenten. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra duda o inquietud sobre este concurso? Sobre este curso, perdón. Curso-concurso. No, pero solo me queda decirles que espero que participemos más de 10. Ojalá estemos 20 en ese equipo y nos daremos todos los premios. No duden en dedicarse. Como les dije, lo más importante aquí son las ganas de aprender. Si usted tiene ganas de aprender, de participar en proyectos, les recomiendo que saquen tiempo. Saquen tiempo para participar en estos proyectos. Como les dije, para aprender y también, pues, de paso, nos ganamos estos premios, ¿no, chicos? Los premios van a ser para ustedes, no van a ser para el colegio, ¿no? Son para los que participemos en la convocatoria. Si ya nos dan otros premios estos para el colegio, pues, ya sería. Pero los premios son para las personas que participen en el proyecto. Y es certificado por la universidad. Ya recibirían una certificación de la Universidad de Paplona y de la página CODES-ORG sobre programación en bloques. Bueno, espero contar con su valiosa participación. De todas maneras, luego les mando a los grupos un record de vista a las personas que quieran participar. Y solamente me queda agradecerles por su valiosa participación. Recuerden que cualquier duda o inquietud, estamos aquí los profesores para colaborarles. Lo pueden hacer a través del chat. No olviden, antes de terminar la sesión, escribir su nombre y grado para finalizar la asistencia. Les deseo un feliz fin de semana. Cuídense mucho y no olviden de colocar su nombre y grado al finalizar. Que tengan un buen día. Cuídense muchísimo. Lo mismo, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pueden escribirme que están interesados. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós. Que estén bien. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Chao, adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que tengan un feliz fin de semana. Muy juiciosos haciendo las guías, ¿no? ¿Usted no quiere participar ahí también? ¿Hay encuentros virtuales? Sí, tiene que ser en... Todo va a ser virtual. O sea, las clases que yo les voy a dar para prepararlos para ese concurso, va a ser virtual. Y en horarios fuera del colegio y pequeños horarios para que ustedes me vayan entendiendo. Es bien creativos. Es aprender jugando programación. Es bien bonito el curso. Te lo recomiendo. Profe, una preguntita. Ajá, dime. ¿Según números de celular es 321-669? ¿Mi número de celular? Sí. Ah, ya te digo cuál es mi número de WhatsApp. Ya te lo digo, ya te lo digo. ¿Qué número se puede creerlo? Mi número de celular no es 321, mi número de celular es 321-669-0630. Ya le envié preguntancias. Ah, ya me envió. Bueno, no te preocupes, feliz la tarde, el riso o más tardecito reviso. Ya te mando la respuesta. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Samuel. Estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, Juan Manuel. Cuídate mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego, Dana. Hasta luego, Diego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Ay, me olvidé explicarles cómo. Hasta luego, profe. Hasta luego, Santiago. La próxima les explico. Juan tiene voz de 20. A ver. Profe, yo tengo una pregunta. A ver si me podría enseñar. Claro, Samuel. Con mucho gusto. Dime, ¿qué te puedo colaborar? ¿Cómo, o sea, usted cómo puede grabar las clases? Ah, verán. Lo que pasa es que grabo las clases porque tengo una cuenta institucional. Las cuentas institucionales tienen esa opción para guardar las clases. Pero el otro viernes que tenemos nuestro encuentro virtual, les voy a pedir unos datos para crearles a ustedes sus cuentas institucionales. Cuando les crees sus cuentas institucionales, ya les aparece esa opción. ¿Listo? Bueno, profe. Muchas gracias. Bueno, Samuel, con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Samuel, que tengas un feliz fin de semana. Estefanía, ¿tienes alguna pregunta, Sofía, que quedaron por aquí? Nos olvidaron de colgar y se fueron a almorzar y me dejaron aquí. Sí. Sofía, ¿tienes alguna duda o inquietud o te olvidaste de colgar? Sí. No. 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 Gracias. Gracias. Gracias.